¿Qué tal amigos? Esto es el podcast historias para no dormir, soy Jorge Moreno y me da mucho gusto en este episodio tener a un buen amigo, un nuevo talento, me atrevería a decirle nuevo por el tiempo que tiene en el tema paranormal, ni más ni menos que nuestro amigo Fepo de Podcast Paranormal. Amigo, ¿cómo estás? Súper bien, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto tenerte acá. No hombre, gracias y saludar a todo tu público, gracias. Ya había estado contigo en dos episodios en tu gran podcast y bueno, ya era hora que tú vengas ahora con nosotros. Encantado. Y vamos por partes. En primero que nada, ¿quién es Fepo? ¿Cómo surge tu gusto por lo paranormal? ¿Desde niño te gustaban estos temas? ¿Tuviste una historia, una evidencia, algo impactante que te haya ocurrido? ¿Cómo te empieza a adentrar este tema? Fíjate que yo me adentro más a los temas del fenómeno no humano por experiencias personales y por, ya tenía como que ese gusto propio de chiquito. Me usaba mucho leer este, bueno no, en realidad no es que estuviera leyendo. Había unos libros en mi casa muy grandes del espacio, de dinosaurios. Entonces como que, digamos como que la ficción empezó a entrar en mí, digamos, por cosas de ciencia, pero yo no entendía que los dinosaurios no los podía ver en un zoológico o que no podía viajar a las profundidades del espacio. Entonces yo quería saber qué era lo que decían los libros. Mi madre me enseña a leer un poquito antes de que cumpliera cuatro años y empecé a leer un montón de cosas, pero resulta que en mi familia hay muchas cosas referentes al tema paranormal. O sea, no es como la gente se lo imagina, pero mi madre es bruja, mi prima es bruja y etcétera, ¿no? Pero no se visten y tienen un caldero y ese tipo de cosas, tú sabes, o sea, de la parte... Es el estereotipo que hay normalmente, ¿no? Tú dices la palabra bruja y te imaginas como las brujitas de los colores, ¿no? O como salen en la tele, ¿no? Con su nariz, con su verruga, con su sombrero, pero obviamente es muy diferente. Sí. Exactamente. Y bueno, entonces, en el librero, en mi casa, que estábamos en ese entonces, no me acuerdo, creo que estábamos todavía en la Ciudad de México o Pachuca, pero en la parte de abajo, pues estaban así los libros y yo podía alcanzar unos libros que estaban como bajito, que eran libros que no debía de leer. Bueno, sí debía de leerlos, pero no en ese momento, estaba muy chiquito. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, un montón de libros de JJ Benítez. Y la verdad es que obviamente estaba muy chiquito, no me los leía todos, pero empezaba a leerlos y de repente me clavaba en algo de todos los temas paranormales y me fascinaba. Luego tuve la oportunidad de estar presente a una oleada OVNI en Guadalajara a los ocho años y ese fue el momento así donde definitivamente me di cuenta de que estos temas, sobre todo el tema OVNI, era el mío, ¿no? Me encantaba. Y tú, de niño, pensabas que esto era solamente un hobby o pensabas en dedicarte, no sé, investigador, periodista, un podcast, no creo, porque en ese entonces creo que no había el concepto de podcast, ¿no? Pero, ¿qué quería ser de grande en ese entonces? Pues es que era distinto porque yo, no tanto la parte de la investigación, creo que la investigación la hacía sin querer, o sea, por estar leyendo libros, historias, pero no era realmente algo como que estuviera buscando ser un investigador, sino que estaba totalmente enamorado de estos fenómenos y me interesaban demasiado, entonces me la pasaba leyendo. No sabía en aquel entonces que podía uno profesionalizarse, en estas cosas. De hecho, me molestaba muchísimo y me hacía mucho bullying cuando estaba chico, porque pues era el niño de los OVNIs, ¿no? Le aseguraba a mis amigos que no solamente que podía verlo, sino que podía llamarlo. Y otras cosas, o sea, de repente recuerdo que en estas épocas, o sea, llegando octubre, principios de noviembre, que sí los niños cuentan estas historias de terror, pero a mí más me impactaban y me interesaban las historias de los adultos. Entonces siempre estaba como al pendiente de reuniones de adultos cuando empezaban a contar estas historias, porque son las historias que no le cuentas a los niños y los niños cuentan historias como del perro que habló o cosas así, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahí me interesaban las otras. Ya mucho tiempo después, pues obviamente me dediqué a otras cosas, estudié cinematografía. Me interesaba estudiar cinematografía. Fíjate, no era hacer películas, era contar historias de ciencia ficción, de terror, de extraterrestres, OVNIs, pero lo que no hacen en Hollywood, que es los satanizan, son malos, vienen con armas, totalmente ridículo, a atacar al ser humano porque se quieren quedar con el agua o no sé, del planeta. Y yo quería ser como lo contrario, más como inspirado en encuentros cercanos de tercer tipo, que está inspirado en serpo, etc. Ese era mi interés, entonces, pero me di cuenta de que el cine no era lo mío. Bueno, la gente no está ahí por el arte, en su mayoría, por supuesto hay unos que sí, sino que están más por la fama. Entonces, no, no fue eso. Me dediqué a otras cosas, muchísimas otras cosas, siempre buscando el pretexto para hablar de estos temas. Hasta que descubrí que existían los podcasts y me pareció que era el momento perfecto, porque había un pretexto para sentarme con personas como tú a platicar durante horas de los temas que me apasionan y que yo sé que son personas que les apasionan esos temas. Ahorita vamos a pasar para hablar del podcast. Algo que me llama la atención y creo que de cierta forma ha influido en que tú te dediques a este tipo de temas. En la ocasión que fui a tu casa para grabar, me platicabas que tú has vivido en varias partes de la República, tu papá era de un lugar, tu mamá de otro, has vivido en varios lugares. ¿Cómo está eso? Me dijiste varias ciudades, pero ¿cómo estuvo? ¿De dónde naciste antes que nada? Yo nací aquí en el estado que está aquí al ladito, en Campeche. Pero es que es una historia bien rara. O sea, yo estaba programado para nacer en la Ciudad de México. Viajamos a Campeche porque tengo un tío que es ginecólogo y es así como que, uff, ya sabes, así como súper bueno. Mi madre, te supone que ya no debía de tener hijos porque ya estaba grande. Yo nací cuando mi madre tenía 35 años. O sea, imagínate, así al pilo donde ya no tengo tres más hijos, nací yo. Entonces, se complicó el asunto y tu hermano, mi tío, le dijo vente para acá. Llegué a Campeche, nací, estuve, no sé, un mes o no sé cuánto tiempo ya pueda un beber regresar. Nos regresamos a la Ciudad de México. Estoy registrado en la Ciudad de México, pero llevo más tiempo viviendo aquí. Y en ese inter, antes de ya llegar a vivir aquí a Mérida, Yucatán, mis papás se separaron desde que yo nací. Se separaron desde que yo nací y entonces comenzó como una etapa nómada porque, pues imagínate, era una mujer soltera que tenía tres hijos, dos chiquititos. Mi hermano me lleva dos, mi hermana me lleva doce, pero ella estaba a punto de conocer a una persona con la que después se casa. Y andábamos, pues la verdad, imagínate, es difícil, es difícil para una mujer más en esa época. Tienes tres hijos y los papás, bien gracias, ¿no? O sea, el papá, bien gracias, se fue por los cigarros y no regresó. Entonces, pues de repente era, me ofrecieron un trabajo en Pachuca Hidalgo y vámonos para allá con todos los chavitos, ¿no? Y luego tengo una oportunidad de trabajo mejor en Campeche y Campeche y luego a Alajara y luego empezamos a dar vueltas por todos lados. O sea, me tocó hasta estar en, híjole, no sé, tantas veces que a veces me confundo de las edades en las que estaba en ciertas escuelas. O no recuerdo el nombre de las escuelas, la verdad, porque fueron demasiadas. Con mi hermano era un momento en el que decíamos, cuando nos cambiamos de escuela, era un como, ya no era el trauma, así de, ah, escuela nueva y no conozco a nadie, sino que era, a ver quién hace un amigo primero. Una más en la lista, una escuela más en la lista, ¿no? Una más en la lista. Y he dado las vueltas por la República Mexicana. Y creo que eso te ayudó también en tener una visión más amplia del tema paranormal y ovni en todo el país, ¿no? Porque así como aquí, por ejemplo, en la península de Yucatán están los famosos guayes, los brujos. Pues en Veracruz, en otras partes está el Nahual y así cada región, yo supongo que tiene sus historias muy específicas, ¿no? Y además de ver las cosas que son totalmente distintas, sobre todo el tema paranormal, brujería, criaturas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la criptozoología, con la fenomenología de ciertas entidades, ¿no? Como los brujos que se convierten en animales, duendes, seres férios. O sea, hay un montón de cosas que te das cuenta de algo que es lo que me parece súper interesante. Son distintas, pero están hablando de lo mismo. O sea, les dan otros nombres, pero están hablando de lo mismo. Y de repente me dicen, entonces los duendes, o sea, los alushos, por ejemplo, aquí de Yucatán, ¿es lo mismo que un chaneque? No, pero es como si se tratara, si estuviéramos hablando de un primate y de un ser humano. No, no es lo mismo, perdón, de un chango y un primate, digo, y un ser humano. No es lo mismo, pero ambos son primates. Es como que son primos. O sea, un chaneque no es una luche. Y estoy seguro que un duende en Irlanda, hace un leopard chan, un gnomo, no es lo mismo que una luche. Son cosas similares, pero distintas. Sí, pero están de cierta forma relacionados, ¿no? Exacto. Por las características que tienen. Muy bien. Entonces, te podría decir que tú ya estás radicando en Mérida, ya después de tantos viajes, ¿no? Aunque sigues, tengo que decir que sigues yéndote por cuestiones de trabajo, ¿no? Ya me voy, Jorge. No me digas. Voy a estar regresando lo más posible, así todo lo que pueda, porque amo Mérida, amo Yucatán. Pero me veo la necesidad ahora de irme a vivir a la Ciudad de México. No sé qué vaya a pasar porque estoy vibrando así como, no me quiero ir y creo que voy a terminar rentando un departamento en el que voy a estar cinco días del mes y voy a estar aquí veinticinco días, pero voy a radicar en la Ciudad de México. Ah, ok. Creo que eso va a pasar. Oye, y entonces, ¿cómo surge Podcast Paranormal? ¿Lo planeaste por mucho tiempo o de pronto tuviste la idea y voy a grabar otra semana? Ayudó también que tú ya estabas relacionado con estos temas, con las cámaras de video, cámaras fotográficas, ¿no? No es lo mismo alguien que nunca ha tenido, que solamente graba con celular, a alguien que pues ya está relacionado con eso, ¿no? Por supuesto, la verdad, lo que tiene que ver con, más que nada con los encuadres, con de repente tener pues una iluminación, ¿no? Así de este tipo, darte cuenta de que necesitas un fondo bonito, etcétera. Ese tipo de cosas sí me ayudaron mucho lo que había estudiado, pero habían otras que definitivamente no, porque yo me pasé de noche todo lo que tenía que ver con sonido y tenía un maestro muy clavado con la onda de la vibración y como más espiritual y no del tema técnico del sonido. Y entonces una consola o la diferencia entre el cableado de los micrófonos, etcétera, lo desconocía, pero lo aprendí. O sea, la verdad es que hay muchísimas herramientas con lo que lo aprendes. Tardé mucho en hacer el podcast. Primero abrí un canal de solamente grabar mi audio, hacía la investigación del audio y lo vestía con imágenes. Hice dos videos en la plataforma del botón rojo y le fue súper bien, pero me di cuenta de que no era lo que quería porque no me gustaba. Estar viendo una cámara necesitaba una persona de carne y hueso con la que pudiera hablar y dije no, no es eso. Y de repente me así fue como de wey, pero si te la pasas viendo otros podcast, por qué no haces un podcast? Invitas gente, o sea, conoces gente que le encantan estos temas y ya, o sea, y poco a poco se va a ir sumando. Entonces comencé a comprar lo con lo que podía micrófono, o sea, no me lancé a hacerlo hasta que sentí que ya estaba en el momento. Entonces de principio no tenía cámaras. Los primeros capítulos son solo de audio y graba con mi celular y una GoPro al invitado y así para de repente hacer clips para redes sociales. De inmediato la gente puso así como de tienes que tener pues el capítulo en video completo. Entonces al principio eran de 30 minutos, 40 minutos, una hora, hora y media, dos horas y ahorita hay capítulos de cuatro horas y media. O sea, es lo que tenga que durar. Pregúntamelo a mí, nos echamos tres horas, poquito más de tres horas en el último que me invitaste, más de tres horas estuvimos. Y grabamos más tiempo todavía porque yo cometí un error y una de las cámaras no estaba grabando. Y tuvimos que volver a repetir como una hora. Sí, 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 claro. Sí, me acuerdo. Cómo no, cómo no. Y en todo este tiempo, entonces, ¿qué día o en qué año o qué mes turge el podcast? Me acuerdo que al principio, creo que a gente, amigos invitabas, ¿no? Muy al principio, ¿no? Sí, al principio eran amigos y amigas que a lo mejor tenían un poquito de historias y este... Cosas que habían vivido, familiares y poco a poco fue creciendo porque había más gente que se quería sumar a contar las historias. Inició, bueno, vamos a cumplir dos años. Oficialmente iniciamos el 31 de octubre, pero el estreno como tal se hizo el 2 de noviembre. Entonces, o sea, digamos que inicié a grabar el 31 de octubre, pero estrené la plataforma el 2 de noviembre. Fecha emblemática. Fecha emblemática. De hecho, por eso yo sentía que todavía me faltaban muchas cosas, pero aceleré todo para que fuera la fecha emblemática y ahora vamos a cumplir dos años. Ya prontito cumplimos dos años. Muy bien. Te van dos preguntas más, pero primero... Venga. Y me gustaría saber a qué personajes has invitado, qué personajes reconocidos, ¿no? Que el público identifique de inmediato, ¿no? Jaime Amausal me viene primero a la mente, ¿no? Al Brujo Mayor de Catemaco, si no me equivoco, al Unicornio, ¿no? Creo que invitaste. A quiénes has invitado y qué tan difícil ha sido que de pronto acepten, ¿no? Por cuestiones de agenda, de tiempo, o de interés, o de ego incluso. Claro. Mira, el este... Fíjate que fue muy raro. Ahorita te voy a decir quién es. Al principio, yo no me acercaba a invitar a estas personalidades, digamos, del mundo del misterio, porque pensaba que la gente me iba a decir que no. Entonces, digamos que los primeros, así como nombres fuertes que invité al podcast, fue a ti, Jorge, y al documentalista. A ti, te contacté por medio de un amigo, que de hecho fue el que me dijo, o sea, Jorge Moreno tendría que estar aquí. El lobo, ¿no? El lobo, Christopher. Sí, cómo no, Christopher, claro. Y le dije, es que no sé si vaya a querer venir. Y me dio tu teléfono, hablamos, y súper buena onda después con el documentalista. Y así se han ido sumando varios. La verdad es que ha sido de conseguir su contacto, hablarles. Obviamente, ahora ya es mucho más fácil. Ya es mucho más fácil. Antes sí había que explicar, pero siempre ha pasado que un esfuerzo te da un buen resultado, ¿no? Un esfuerzo seguro. Ha estado Juan Jesús Vallejo. Con él fui a grabar hasta Colombia. Bueno, ahorita ya grabamos y va a estar, y esto va a ser exclusiva para ti. Cierra la temporada, la segunda temporada, el podcast, Sixto Paz. Excelente. Pero graba en persona con él. O sea, así, y estuvo... La verdad es que a mí me encanta el fenómeno no humano, entonces, obviamente, graba con él para mí fue así. Una referencia. Sí, no me lo creía, ¿no? Marcelo Larín también. ¿A sexto te fuiste a Perú o dónde fue la entrevista? Estaba él, había venido a unas pláticas a Cancún. Ajá. De verdad, o sea, fue así como de ahora, y en ese momento salimos... O sea, yo no revisé ni siquiera si la camioneta tenía aceite. O sea, nos subimos y vámonos así con equipo y todo. Y esa noche grabamos, o sea, llegamos, montamos, grabamos. El señor estaba cansadísimo, se aventó un ratote ahí con nosotros. Y ya se fue a dormir, ¿no? Pero fue maravilloso, me gustó muchísimo con él. Digo, también, por supuesto, Jaime Maussan, que ha sido algo bárbaro. Muchísimos investigadores del fenómeno OVNI, sobre todo. Carlos Clemente, Rubén Villatoro, Carlos Rubio, Johanan Díaz, que han estado en el podcast. Y también uno que a mí, yo soy súper fan de esa persona. Él estuvo en línea hace poquito. Y la verdad es que me dio muchísimo gusto porque admiro demasiado lo que él ha hecho. La seriedad de la persona, Vicente Fuentes, de España. Estuvo hace poquitito. De la revista de Más Allá, colaboró en Más Allá, en Año Cero. Exactamente, exactamente. Y acaba de estar también Mystery World, el Capi y Darian. Y con ellos me fui a hacer una exploración. O sea, han estado cosas muy buenas. Ah, y tuve en vivo a Juanito Juan. Ahorita, fue una sorpresa. O sea, íbamos a sacar una evidencia de él. Ya había hablado con él. Me dijo, sí, sí, adelante, ¿no? Y de repente estábamos como, ¿cómo vamos a platicar esta evidencia que es increíble? No sé si ya la viste, es una en vivo donde se ve una esfera. Sí, cómo no. Y camina. Bueno, eso, y si le hablamos por teléfono, y en ese momento le hablamos así de, oye, ¿puedes entrar al aire en una hora y nos cuentas la historia? Va. Aceptó. Y pues no estaba anunciado y la gente se emocionó muchísimo. Estuvo muy padre. Muy bien. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Fepo, es una pregunta contrastada. De los dos lados vas a responderme. ¿Qué experiencias agradables has tenido en este tipo de entrevistas? A lo mejor, entablar una amistad, situaciones positivas, ¿qué es con lo que te quedas? ¿Y qué experiencias de pronto negativas has tenido? Negativas no en cuanto a un pleito, un problema o algo, sino que a lo mejor pasa algo, pasa algo en el estudio, algo paranormal, etcétera. ¿Cómo has visto esto? Pues, las cosas buenas, por supuesto, han sido la comunidad paranormal. Incluyo, obviamente, a los invitados y las invitadas, pero la comunidad, o sea, el calor de la gente, es una de las cosas, jamás me lo hubiera imaginado. O sea, quiero que pienses en esto, piensa en esto. Cuando yo estaba chico, no tenía amigos. Tuve muy pocos amigos porque me interesaban estos temas. Entonces, nunca fui una persona que recibiera mucho afecto de, digamos, de las personas de mi edad. Porque no era bueno para el fútbol, aunque me gustaba. Entonces, no me invitaban a jugar. Y tampoco era bueno para las conversaciones que tenían los niños. Porque, pues, a mí lo que me interesaban eran otras cosas. Y hoy en día, esa comunidad se ha hecho súper fuerte. O sea, siempre le digo a la gente, porque me dicen, es que te compramos una taza, te compramos una playera. No, 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 a mí regálame un abrazo. Neta. O sea, cuando nos veamos, vamos a tomarnos una foto, vamos a platicar, vamos a darnos un abrazo. Eso, eso es lo mejor que me ha pasado. Y, por supuesto, el estar tan cercano y que además se multiplican los fenómenos paranormales. He visto cosas que la gente no ha visto jamás y que no pueden ver en el teléfono de contactados. Me han enseñado unas cosas brutales que entiendo por qué no se pueden enseñar. Pero el saber que es real, el ver ovnis mientras estás entrevistado a una persona, fantasmas, te pregunté a ti la primera vez que fuiste. La segunda, te dije, ¿viste algo? Porque yo te noté, yo noté que estabas viendo algo y después te fuiste muy rápido y empezaron a pasar cosas en esa casa y otras personas dirán, uy, no, eso es malo. No, no, en mi mundo es buenísimo que se vuelva algo así extraño. De acuerdo, estamos grabando y la lámpara igual de pronto se veía como las sombras, se apagó, etcétera. Sí, han pasado esas cosas para mí son maravillosas y lo malo definitivamente es que en la sumatoria, digamos, de todas estas cosas buenas, por supuesto hay personas que te encuentras con esa parte que a mí no me gusta del ser humano. Es la única cosa que a mí no me gusta del ser humano. Las envidias, el este... Híjole, la discordia, el enojo, acoso. O sea, hay cosas que no... Lo bueno es que, mira, te puedo contar así con la mano las personas que se han portado así. Y al final lo que hago es súper sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera les pongo un alto. Simplemente es ignorar. Solamente una vez tuve que poner un alto y ya. O sea, hay otras personas, tú sabes, o sea, hay gente que se ha dedicado incluso a hacer videos, este... Pues insultándome. ¿Pero no te han visto los videos? No, porque ¿para qué los veo? O sea, solamente me voy a sentir raro y no tiene sentido. O sea, digo, al final también está en su derecho de opinar. Pero ya cuando es acoso es donde ya digo, pongo un alto. Eso es lo único malo. Y te repito, o sea, puedo contar con esta mano las personas que están portado así y al final tampoco pasa nada, ¿no? Me imagino que lo mismo piensas de los haters, ¿no? O sea, gente que ni conoces, que a lo mejor en su vida... Bueno, nunca me gusta desprestigiar a las personas, ¿no? Pero a veces gente que a lo mejor tiene primaria trunca y te está opinando. Ah, lo que es una tontería, ¿no? A mí me ha pasado de repente, pues, tengo 20 años de investigador paranormal con licenciatura en periodismo, diplomados, experiencia, he publicado libros, etcétera. Hago una investigación, la subo y el tipo que a lo mejor ni terminó la secundaria, ah, es falso. O sea, y ni siquiera con un fundamento, ¿no? Pero haters creo que siempre van a ver, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero sí, siempre van a ver. Siempre van a ver. Pero no te dicen constructivamente, no, yo creo que podría ser falso porque a lo mejor hay una sombra. O sea, constructivamente, bienvenidas las críticas, ¿no? Pero el típico, ah, es un mentiroso, es falso, pero así sin nada. Siento que es, más que me den este... me enojen o algo, siento que es la parte más importante de la responsabilidad que se tiene como divulgador de cualquiera de estos temas. Esas personas, ¿por qué responden así? ¿Por qué responden de manera grosera? ¿Por qué responden de esa manera en la que, pues, creen que son graciosos? Y no, o sea, nada de esto. Simplemente están demostrando una profunda, profunda ignorancia y una, híjole, o sea, mente demasiado cerrada, ¿no? Que ante... Es como que yo esté tomando clases porque además están entrando a ver tu video. Esa es la cuestión. Es como que yo me meta a tomar clases y el profesor o la profesora diga este es el teorema de Pitágoras y diga, no, falso. Espérate, lo voy a explicar. No, falso. Ponga, coloque un meme. O sea, para la profesora va... O sea, no va a decir de mí este güey es tonto, ¿no? O está cerrado, sino que su misión es lograr que yo pueda abrir la mente y entender el teorema de Pitágoras. Porque cuando yo descubra el teorema de Pitágoras me voy a dar cuenta de la geometría y un montón de cosas fabulosas del universo a mi alrededor. Entonces, siento que nuestra misión y te incluyo es como que no... No desesperarnos ante estas personas y al contrario, continuar picando la piedrita, dejando ahí la cosquillita para que en un momento decidan abrir su mente y digan, chihuahuas, por lo que decía Jorge, pues no estaba tan loco, ¿no? Ahorita que se está presentando mi abuelita en casa. Y muchas veces la gente lo cree hasta que lo vive en carne propia, ¿no? Porque a veces, aunque te lo platique tu familia, a veces como que te queda cierto dejo de duda, ¿no? Como, ¿será cierto? ¿Será que se sugestionó? Pero hasta que a ti te pasa, ¿no? Me pasaba algo muy curioso a mí. Yo en 2003 empecé con la revista Misterios y en 2005 empecé a dar conferencias ya con público, con boletos pagados, etc. Y una de mis preocupaciones al principio que afortunadamente se me quitó, obviamente en ese entonces no había redes sociales, no había el temor o riesgo de que te tuvieran algo, pero yo decía al dar conferencias, ¿qué pasaría si de pronto, al mostrar mis evidencias, etc., ¿qué pasaría si de pronto alguien te para, levanta la mano? No, es que yo creo que es falso, ya esto y lo otro. Pero luego me cayó el 20. Mi objetivo es presentar el resultado de mi investigación, no obligar a creer a nadie. Una persona que es escéptica, así le muestras al fantasma bailando reggaetón junto a ti y levitando lo que tú quieras, no lo va a creer aunque le muestres un super video, etc. Lo va a creer hasta que le pase. Entonces, como yo siempre he dicho, mi objetivo es presentar las pruebas, presentar las evidencias, entrevistas, etc. El que lo quiera creer, qué bueno, ¿no? Y hasta el día de hoy con mucho orgullo te puedo decir que nadie ha venido a debatirme. Igual, a veces no me gano uno que otro hater con lo que voy a decir. Las personas son cobardes en persona. En el celular te pueden decir mil cosas, ¿sí o no? Y hasta insultarte. Pero a ver que te tenga de frente, a ver, me gustaría, hasta ahorita jamás me ha pasado un hater o alguien que en mi cara ofensivamente, o sea, groseramente me diga es un mentiroso, eres un charlatán. Nadie te lo dice en tu cara, Entonces a lo mejor en las conferencias que doy como son presenciales, obviamente no faltará quien no lo crea o quien salga decepcionado porque digo, no somos monedita de oro, pero nadie que venga y te diga groseramente oye, no me gusta tu trabajo o algo, no afortunadamente, hasta el día de hoy pues no ha pasado. Afortunadamente. Digo, a mí, pues no creo y no creo que, es que sería bien raro, ¿no? No sé cómo se sentiría una persona, o sea, yo por ejemplo, de repente decir, ah, mira, ahí está, no sé, voy a pensar en algo así como al azar, este supuesto contactado y este, que dice, o sea, según él, ya se acabó el mundo como 10 veces, pero siempre que no ocurre lo que supuestamente le dijeron y no se acabó el mundo, cambia otra vez la fecha y cambia otra vez la fecha y cambia otra vez la fecha, me acercaría a decirle, oye, ¿eres un mentiroso? Pues la verdad es que no, o sea, creo que, creo que es justamente eso, ¿no? de que es muy fácil escudarse tras una, una cuenta en internet, ¿sí o no? Bueno, no sé, porque tú ya llevas muchísimo más tiempo, este, televisión, la revista, muchas otras cosas, la primera vez que tuviste que mostrar como, digamos, tu rostro, tu voz, tu forma de ser y todo, es, es un tema complejo, ¿no? Es difícil y de repente decir, no, nada más es así como, me veo, este, yo por ejemplo que tengo esta mancha en la nariz, etcétera, no nada más es como me veo y como hablo, como, como sueno, sino el momento cuando abres la boca y empiezas a hablar de todas estas cosas que, que te interesan, que te mueven, que te parecen súper interesantes o que experimentas día a día, ¿qué va a decir la gente de mí? Porque escondidos detrás de una cuenta te pueden decir lo que sea, bro. Tienes toda la razón y si un día haces la prueba de cuando alguien te ataque ver su, su perfil, vas a ver que es una página inventada además, o sea, ni siquiera está su foto. Generalmente son coches o son perritos, no sé por qué. Exactamente. Pero, está, pobres perritos, Verá, ahí los ponen. Sí, y ahorita que dices eso, yo no sé si es cuestión de educación o qué, pero un ejemplo que yo daba, ¿no? Fíjate que a mí, en lo personal y lo respeto, a mí no me gusta la música de Luis Miguel. Me voy. Perdón. ¿A qué voy con esto? ¿Tú crees que me voy a meter a la página oficial de Luis Miguel? No, pues es un tonto, no me gustan tus canciones. Es un doble. No, o sea, no me gusta, es un doble. Simplemente, pues, no me gusta, me sigo de largo y veo otras cosas, ¿no? Entonces, mucha gente de pronto se mete a mi página, que no. Afortunadamente, tengo muy pocos haters, ¿no? Es raro que alguien me ataque, ¿no? Pero cuando lo hacen, bueno, si no te gusta mi trabajo, si es que no existen los fantasmas, ¿qué demonios haces en mi página viendo videos, opinando, ¿no? Yo así lo hago, ¿no? O no me gusta, por ejemplo, los famosos corridos tumbados o como le llame, ¿no? Pues no me voy a meter a páginas de corridos a ponerme a atacarlos y todo, porque para gustos para cada quien, ¿no? Entonces, hasta eso, ¿no? No sé, la gente se mete. Tiene que ser como un gusto raro, ¿no? Pero, híjole, es que sí hay cosas muy raras en internet. O sea, me refiero a la gente que lo construye al final con comentarios y cosas así. Es cosa bien rara. Hace poquito, de hecho, estaba, dos cosas así que me parecen bien chidas. Ahorita que llegamos, vi las revistas, revistas y compré varias, ¿no? Porque, o sea, yo quiero unas para tener en el podcast, pero ayer estaba hablando con las morras malditas. Sí me dijiste, desde la primera vez que me dijiste que querían. Tengo un año prometiéndoles tus revistas, bro. Entonces, ya dije, ya las tengo en mi poder. Ya era hora. Ya se las voy a poder. Sí, me acuerdo, un saludo para ellas también. Están viendo, sí, me acuerdo que me dijiste. Estaba hablando con ellas y me acordé de varias cosas. Entonces, como que de la plática con las morras salió el tema de Jorge Moreno y alguien, así comentó, del equipo del podcast, como a veces, o sea, hay cosas muy importantes que están ocurriendo en el capítulo o en algo que se está haciendo y la gente se fija en otros detalles. Muy cierto. Entonces, yo les escribo en el chat mientras está ahí, ojo, esta historia es así, pero bárbara, ¿no? O en los capítulos con la investigación, les digo, esto es muy importante, es muy importante este año, no se les olvide este año. Y de repente, la gente se clava en otras cosas y descubren que si hay un ruido, una psicofonía, que si se ve una sombra por detrás, etcétera, y les conté. Le dije, una vez, hace poco, Jorge subió una foto donde una persona tenía una cucaracha aquí parada que de casualidad estaba ahí y se fue. Dios mío, la cantidad de compartidas que tuvo esa fotografía. O sea, a mí me llegó compartida, bro. Me llegó compartida al celular. Fue sensacional esa anécdota. Si no me equivoco, fue en Motul previo a una conferencia que hicimos, fuimos a hacer una transmisión en vivo en el cementerio de ahí. Y qué curioso, bueno, con decirte que al joven este le dicen el niño cucaracha a su propia abuela, así a su familia. Fue impresionante, porque nosotros igual al principio no nos dimos cuenta. El lugar era de noche, estaba todo oscuro. Mis compañeros me comentan que sí había como que cucarachas rondando ahí en la puerta. Yo, afortunadamente, no vi ninguna. Pude transmitir en vivo mientras me enfocaban concentrado sin ningún problema. Y platiqué luego con este muchacho tanto por el Face como en vivo, porque ese día creo que fue un martes o miércoles y el sábado era la gira paranormal en Motul. Fue a la conferencia y platicamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Él dice que cuando terminé de grabar, pues mucha gente se acercó a tomarse fotos conmigo, posamos, posamos juntos para una foto. Él dice que sintió algo acá, pero como estaba posando para la foto, así como que no quiso moverse de nada en que le estaban tomando la foto, se tomó la foto y ya. Pero lo curioso, yo vagamente me acuerdo que el minutito que hablé platicó con él, porque no solo es la foto, te saludan, etcétera, y como estaba un poco oscuro, vi que tenía algo acá, pero te juro que pensé que era un piercing, algo, ya sabes que está de moda varias cosas, te juro que vagamente vi algo que tenía acá y dije que tenía algo, pero por pena no te vas a poner a preguntar, oye, ¿por qué tienes ese piercing o algo así por el estilo? Y fue cuando ya subimos la foto, al principio la foto, no creas que la subimos de cotorreo, tuvimos como 25 fotos de todo el público y cuando la gente empezó a preguntar a verlo, se volvió una meme prácticamente y fue que ya, ya de broma, ya la subimos exclusivamente por eso, y mucha gente pensaba que si era un montaje, que si le editamos, era una cucaracha real, imagínate, que si era su mascota y el niño cucaracha, ¿cómo ves? Yo me desmayo, cosas insólitas que de pronto pueden ocurrir, y eso fue lo que pasó con esta anécdota, muy interesante. Oye, Fepo, ¿y tu familia qué opina de esto ahora? ¿Cómo te visualizan? ¿Cómo te ven? O sea, ¿están contentos? ¿No te dicen? Oye, un breve comentario, mi mamá falleció hace 12 años, no le gustaba mi trabajo, lo respetaba, pero ella de por sí padecía de los nervios desde muy joven y cada vez que veía que yo me iba a investigar a panteones aquí y allá, que era con el Jesús en la boca, ¿no? Sin embargo, eso se lo agradezco mucho, siempre respetó mi trabajo, pero siempre estaba con el pendiente de qué va a pasar y por qué me voy aquí, por qué me voy allá. En tu caso, ¿cómo lo ha tomado tu familia? Creo que yo llegué en un momento muy bueno para todo esto de los fenómenos paranormales y el fenómeno humano, porque ya hay una aceptación mayoritaria, pero por mucho de la gente, ¿no? En general. Y además, la gente ya no lo cuenta nada más en secreto, así, en días especiales, o sea, de lunes a domingo a cualquier hora del día puedes hablar de estos temas. Entonces, al principio, yo siempre, bueno, en casa, familiares, amigos, desde muy chico, me dicen FEPO, y estaba yo trabajando, o sea, tal cual como Buen Godín, y cuando trabajaba, pues utilizaba, obviamente, mi nombre así, tal cual, ¿no? Felipe. Cuando empiezo con el podcast, utilizo el de FEPO, que además ahí me gusta más, no me gusta que me digan Felipe ni mis otros nombres, de verdad no me gusta. Felipe, así de, no, porque así sea mi papá, entonces siento que no me estaba hablando a mí, le estaba hablando a él, FEPO. Y entonces, hubo como una división, los que no les gustaba, como que es como si estuviera exponiendo el apellido de la familia a algo así tan, tan loco, ¿no? Tan aventado, tan drástico, y a los que obviamente mi madre, mi prima, y etcétera, son brujas, o sea, ellas estaban así de, bien, o sea, ellos apoyan, pues esta parte de la familia apoyaba mucho. Hoy en día, todos, hasta el tío más escéptico, lo llevo a ver en una reunión familiar, me dice, hijo, te voy a contar una historia, y todo mundo, o sea, todo mundo sacó así del, hasta los escépticos, te digo, sacaron del baúl, así que lo tenían escondido bajo la cama, pero un montón de historias paranormales. Creo que es saludable que no, o sea, el hecho de que no porque no lo entendamos, nos mantengamos callados. Podemos hablar de cosas extraordinarias que van más allá de nuestra comprensión y de la ciencia. Eso no significa que no hayan ocurrido. Y el que las podamos decir libremente, nos libera muchísimo. ¿Cuántas veces a ti, Jorge, te ha pasado que en una conferencia, al final, estoy seguro, se acerca gente y te dicen hasta, o sea, tú las veces dices, tranquilo, porque lo tienen allá desde hace mucho tiempo. Siempre. años era de cierta manera como que un tabú hablar del fenómeno paranormal, incluso hasta de los OVNIs. Ahora, pues no tanto, de hecho, cuando surge la revista Misterios, en ese entonces, ningún periódico hablaba del tema OVNI, del tema paranormal, así ocurriera algo. Era muy raro que publicaran algo, tendría que ser algo muy sonado. Y me tocó muchas veces, ahorita que mencionabas esto, que de pronto iba a hacer una entrevista porque me decía, oye, que tal vecino, tal persona tiene un caso paranormal. Y ya que me lo platicaba, me decía, nada más que no me tomes fotos, no pongas mi nombre. Y tú sabes que un caso anónimo, pues pierde mucha seriedad. De por sí es difícil que la gente lo crea, pero afortunadamente, a raíz de que una persona aceptó que salga, que le tome fotos y en primera plana salió, poco a poco me empezó a llamar la gente, oye, yo ya agarré valor también, vi que la señora tal habló de su experiencia, yo también quiero que pongas mi nombre, mi foto, y eso le empezó a dar más veracidad, ¿no? Y antes igual al principio me pasaba con la revista de que yo tenía que buscar información para publicar y todos me veían como un bicho raro, ¿no? ¿Qué revista es esa y por qué? ¿Y por qué vas a hablar de fantasmas o de temas un poco delicados? Oye, afortunadamente, pues se ha volteado completamente esto gracias a las redes sociales. Sin exagerarte, Fepo, me llegan un problema de 200 casos a la semana. Muchos, obviamente, tienen explicación lógica, son situaciones, la famosa subida del muerto que la gente piensa que a veces es un demonio o algo y se les explica que es la parálisis del sueño o subida del muerto, etcétera, ¿no? Pero de todo ese porcentaje, esos 200 casos que me llegan, hay menos un 20% que sí tienen indicios de investigar y que valgan la pena, Afortunadamente, ya la gente me busca, ¿no? Ya no hay que convencerlas y decirles, oye, al contrario, hasta me dicen, oye, ¿y cuándo va a salir en las redes sociales? ¿Cuándo va a salir en las revistas, porque ya no es como un tabú este tema, ya se ha normalizado. Ya se ha normalizado muchísimo. Exactamente. Pepo, aquí en el podcast tenemos varias secciones, una de ellas, la que continúa, es la que siempre le pido a mis invitados que me hagan una o dos preguntas que quieran hacerme con relación a mi trabajo, con relación a mi vida personal y como siempre decimos, ¿no? Que no sea la clásica pregunta que siempre me hacen de que, ¿y no le tienes miedo a tu trabajo? ¿O cuál es tu investigación más impactante? Ya, ya, lástima, ¿no? O como me dicen, ¿cuál es tu investigación más impactante? ¿no? Entonces, para no repetirla 20 veces, ¿no? Pues, ¿qué pensaste? ¿Qué preguntas? ¿Puedo hablar abiertamente? Lo que tú quieras, ¿no? Ahí tengo un problema. Tengo una primera pregunta. Lo que sea, total, luego lo editamos. No, no es cierto. A ver, dime. Le cortamos. Dime. Tengo una pregunta, sí. Justo estuve, ah, mira que me preguntabas de la gente con la que he participado. Antonio Zamudio, es el capítulo que acaba de salir. Investigador de 25 años de temas paranormales, igual, ¿no? Él me comentó algo que desde que me lo comentó dije, se lo tengo que preguntar a Jorge, me dijo, ahorita que vi las guijas acá y todo esto, cuando tú te comunicas con un fantasma, el fantasma, como ya no está, digamos, en esta parte, en esta realidad material, tiene capacidades como como un medium, o sea, es decir, el fantasma inmediatamente puede saber todo de ti, no lo están concientizando, pero incluso puede saber todo de ti en el futuro. Puede, como, puede adivinar cosas, digamos, tu pensamiento y más. La primera pregunta es, ¿es cierto? En un 80%, sí es cierto. ¿Cómo está la situación? Yo, de hecho, hace años no lo comprendía, yo decía, ¿cómo un fantasma puede ver el futuro? Yo decía, si no ha pasado, o sea, no puede ver el futuro. Respondiendo por partes, en primera instancia, cuando tú usas una ouija ritualizada, cuando la contactas a un espíritu, ese espíritu, en ese momento, en tiempo real, puede saber muchas veces lo que estás pensando en tiempo real, y no es que lea tu pasado, sino que a veces, pues, tú sabes que el cerebro viaja a mil kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, tú a lo mejor ahorita estás sentado platicando conmigo, y en un segundo ya tuviste un recuerdo de tu infancia, un recuerdo de cuando estabas en la secundaria, y un recuerdo de qué hiciste hace 15 días en la Ciudad de México, ¿no? Eso lo puede percibir el espíritu, y de pronto puede agarrar eso y decirte, tú en la primaria hiciste tal cosa, o tú en tal momento lo puede percibir, lo puede ver, y lo que yo no entendía por qué, porque hubo libros que empecé a leer donde salía, que podían ver el futuro, no es que vean el futuro, sino que tal como decía Jacobo Greenberg, o sea, estamos en una línea de tiempo en donde todo está al mismo tiempo, o sea, lo que nosotros le llamamos el futuro es algo que está ocurriendo ahorita, y que tú solamente avanzas o retroceses como una línea plana, y no que adelante está el futuro, atrás está el pasado, ¿no? Entonces, por eso a veces lo pueden percibir. Lo mismo pasa, por ejemplo, y está un poco relacionado a esto que te voy a comentar con lo que me dices. ¿Recuerdas el caso de mi primo Sergio que te platiqué? Sí. Que él falleció cuando tenía 26 años, y en una foto que tomaron años después en el lugar donde falleció se veía de 10 años. Entonces, rompe toda lógica porque tú dices, oye, si le pasó eso a los 26 años, ¿por qué aparece de niño? Por esas líneas en el tiempo que de pronto pueden aparecerse los fantasmas en cualquier edad, y sí, lo sorprendente es el caso de cuando invocas a la ouija, incluso con un espíritu que tengas frente a ti, no con la ouija, sino que de pronto puedas contactar, puede haber parte de tu futuro, aparte de tu pasado. Eso sí, no lo puedes usar como evidencia, es decir, no puedes contactar al espíritu y decirle, oye, ¿cuál va a ser el número de la lotería dentro de 15 días? A menos que seas un negromán. Así nada más, exactamente. Ellos sí pueden. Ahí diste en el punto, exactamente. Ahora la segunda pregunta. ¿Tú puedes comunicarte con seres distintos a los fantasmas? No, solo con espíritus o almas en pena, es decir, gente que ya falleció, que ya no pertenece a este mundo. Lo que sí me ha tocado y eso me ha ayudado mucho, que por ejemplo, yo me he podido contactar con muchos maestros mayores esoteristas, es decir, brujos, que en su momento, por dar un ejemplo, si yo fuera, por ejemplo, arquitecto y tuviera esta facultad de ver espíritus, a lo mejor buscaría a fantasmas de arquitectos famosos, porque me interesa mi tema y preguntarles cosas resonadas con eso. En mi caso, dentro de la disciplina que manejo el tema paranormal, he tenido yo el interés a veces de contactar o incluso ellos me han contactado a gente que practicaba la brujería, que practicaba la hechicería, que eran maestros en este tipo de cosas y me han aportado pistas en ciertos casos o conocimientos como hemos platicado en tu podcast y me ha ayudado también para tener más conocimientos. O como esto, por ejemplo, de la ouija que comentábamos, un espíritu, precisamente, me lo comentó y lo confirmé, no precisamente que era maestro mayor esoterista, pero sí, eso me ha ayudado mucho, solamente con gente que ya falleció, con espíritus o fantasmas como se le dice comúnmente. O sea, que digamos que en su previa vida, o sea, estando, digamos, como materialmente como nosotros ahora, en efecto, eran terrícolas, terrestres, humanos. Exacto, exacto. Así, pero sí hay otras cosas. Sí, sí hay, pero hasta ahorita no he podido verlo ni nada. Lo que me encantaría, yo tuve una experiencia cuando estaba joven con una nave espacial, estoy seguro que una nave espacial lo que me percibí en una carretera, pero mi sueño es ver un alienígena. Sí. ¿Quién no? De los amantes del tema, del tema ovni, ¿quién no le encantaría ver uno? No nada más limitarte a una nave en el cielo cerquita, sino ver y dialogar con alguien, imagínate. Yo vi algo, pero es que no puedo asegurarlo, o sea, no puedo asegurar que era un extraterrestre. O sea, cuando me lo dicen, de hecho, asumen por el tipo de evento que lo que yo vi era un extraterrestre, es que no, porque estaba oscuro y la luz estaba detrás, entonces era como solo la figurita y hay tantas cosas lo que comentamos en un principio que igual y era otra cosa, o sea, igual y era un chaneque o no sé, ¿me entiendes? O sea, igual y era otra cosa y no un extraterrestre, pero esa idea que tienes de quisiera ver un extraterrestre, te juro que yo también. Es así, uf, sería como mi máximo, sería el mundial y levantar la copa ahora. Imagínate, imagínate. Bueno, Fepo, otra de las secciones que tenemos acá, siempre le presento a mi invitado un objeto del Museo Paranormal. Recuerden amigos, estamos grabando este podcast de historias para no dormir en la sala 1 en el interior del Museo Paranormal de Yucatán. Recuerden que este lugar es apto para toda la familia, tenemos 7 salas con más de 650 objetos que provienen de 18 países de todo el mundo. Es apto para toda la familia, siempre lo decimos, Fepo, porque mucha gente piensa que solo adultos vienen, que te van a asustar, o sea, no es una casa de terror, siempre lo aclaro, o sea, no hay gente, no hay efectos especiales, no hay alguien que te va a asustar, son guías, personas que tengo acá que van contando las historias, los objetos, lees los textos que hay en varios de ellos, le haces preguntas, te tomas fotos del récord, etcétera, así que el día que gusten venir, aquí abajo les dejamos todos los detalles, abrimos de lunes a domingo, así que no tienen pretexto para los que trabajan o solamente descansan los domingos, espero que puedan venir y también les recuerdo que pues ya estamos cerca de cerrar el límite para el récord del altar de las 2000 fotos, queremos, el Museo Paranormal va a participar en un récord Guinness, un récord mundial, vamos a poner el altar tradicional de Jan Alpichano y de Muertos con más fotografías de difuntos, llevamos hasta ahorita 900 fotos recopiladas de todos ustedes que nos hacen el favor de mandarlas, aquí abajo también les pongo el teléfono, si quieren participar lo único que necesitan es mandar una foto de su familiar o amigo difunto, su nombre completo y es todo, nos la mandan, nosotros aquí las vamos a imprimir físicamente, tenemos una nueva sala de 25 metros cuadrados donde se va a poner el altar, se van a poner las 2000 fotografías, las vamos a poner en orden alfabético, los que tengan oportunidad de venir físicamente a ver el altar va a estar del 25 de octubre al 5 de noviembre, los que no puedan venir que sean otra ciudad o de otro país pueden verlo, vamos a estar subiendo videos para que vean cómo quedó, hay gente incluso de Argentina, de Perú, de Centroamérica, Estados Unidos que nos han mandado las fotos, esto es apto para, válido para cualquier persona, no solamente para yucatecos o para mexicanos, entonces no pueden venir a ver el altar, en el video vamos a mostrar todas las fotos cómo van a quedar y como te decía Fepo, en cada, en cada episodio les presento o les muestro un objeto, ¿cuál crees que va a ser el objeto que te voy a mostrar? ¿Qué te imaginas? ¿Una ouija? No. ¿Quieres saber? Ándale. En la sala 6 del museo tenemos el llamado Santuario de los Duendes, tenemos trolls, elfos, gnomos, aluches, kremsys, todo tipo de, de estos seres y ahí los guías van contando, tenemos más de 100 objetos de estos, 100 duendes, vamos contando las historias, este que ves acá es uno de los más grandes que tenemos, se llama Midir, normalmente se le conoce como el troll o elfo del, porque muchos le dicen que también es un elfo de la astucia, este tiene una historia muy interesante, viene de la Ciudad de México, de hecho es relativamente nuevo, en enero de 2023 me lo donaron, esto perteneció a una joven que en el año 2013 iba a cumplir 15 años y un familiar como regalo de 15 años le dio este, este duende como ven aquí, que fue lo que ocurrió con Midir, resulta que a los pocos días esta, esta joven tuvo un accidente de, de tránsito, afortunadamente no le pasó nada, o sea, no tuvo nada grave, pero ella, en vez de digo, cada quien es respetable su forma de pensar, lejos de pensar en que a lo mejor este duende le ayudó, le salvó la vida, pensó lo contrario, dijo no, pues a lo mejor y fue la mala suerte de tenerlo, entonces lo dejó arrombado en su casa, lo dejó casi abandonado, vino a vivir a Mérida, viene también su mamá y como esta joven la dejó abandonado al duende, su mamá empezó a atenderlo, empezó a cuidarlo y estando ahí en Mérida, como ya tampoco aparentemente no tenía chance de ocuparlo, de atenderlo, etcétera, conoció el museo y nos preguntó si nos lo podía donar y desde febrero más o menos de este año 2023 lo tenemos allá exhibido en el santuario de los duendes, ahí contamos la historia, de hecho es muy bonita esta historia porque lo que le da realismo es que a los dos meses más o menos de que la señora, la mamá, nos donó este duende, vino de la ciudad de México a pasear la dueña, aquella quinceañera que ahorita pues evidentemente ya tiene 25 años, vio a su duende, se despidió de él, lo abrazó y de hecho nos permitió poner las fotografías de ella con su duende ahí en el santuario, entonces la gente que quiere escuchar la historia aparte también la puede leer, ahí están los textos y están las fotos para autentificar que todo esto es real, así que este es el que te quise mostrar, este duende, espero que no vayas a tener pesadillas, oye bueno, a ti te encanta, yo creo, está padrísimo, ¿qué puedes decirnos sobre el tema de los duendes? ¿has tenido alguna experiencia con un duende, un troll, etcétera? Pues con duendes sí, van a decir que es chorón, obviamente es nada más una anécdota, no eran duendes, pero como ya había tenido experiencia con duendes en la casa que tú conociste, que me, yo creo que juegan, ¿no? O sea, me robaban cosas, me las escondían y luego tenía que hacer algo para que las devolvieran y hubo un día donde dije, no, o sea, tiene que ser algo de tu imaginación, así forzosamente en los objetos que eran las llaves de mi casa y después las llaves de mi coche el mismo día, tienen que estar en este espacio, era una casa chiquitita, entonces dije, bueno, ya voy a ocupar este tiempo porque no puedo salir de la casa porque está la llave puesta y tampoco podría subirme al coche porque no tengo la llave del coche, me puse a limpiar toda la casa, pero a conciencia, evidentemente iba a encontrar las llaves en algún momento y terminé de limpiar y no estaban las llaves, entonces recordé mucho de lo que decían de los aluches y les pedí de favor que me regresaran las cosas y les iba a dejar unos juguetes que era algo que siempre me andaban moviendo o cambiando y ya eran suyos y que les iba a dar dulces y paletas, tics, tics, entonces, perdón por el anuncio, pues obviamente no fue así como que aparecieran de manera inmediata y dije, qué menso, o sea, un adulto hablando con duendes, cuando entré a mi cuarto en un mueble, no había nada, solo estaban las llaves así, pero aparte perfectamente bien puestas, yo ya había limpiado encima de ese mueble, estaban las llaves y un objeto más que no sabía que había perdido, entonces me lo regresaron y fue algo instantáneo, antes de venir, no encontraba yo un aparatito que necesitaba grabar y nos pusimos como locos a buscarlos en la oficina del aparato y yo decía, es que no puede ser, o sea, estoy seguro de que estaba aquí y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos nada, vi que habían dos paletas tics, tics, le dije a Rodrigo que trabaja con nosotros, le dije, ¿quieres una? me dijo, sí, me encantan las tics, tics, y dije, esta es mía y después le dije, no, si devuelven esto los aluche, de broma, les dejo la paleta tics, tics, dimos otra vuelta para buscar las cosas y el primer lugar donde había así buscado, ahí estaba y me sentí muy tonto porque, por supuesto, eso no eran los duendes, ¿no? Eso fue, ahora sí, fue el adulto menso que no revisó bien el primer lugar donde estaban las cosas, pero como sea, no me voy a comer la paleta, se las voy a dejar porque si son duendes, mira, mejor que tenga sus paletas. Y te voy a hacer una cosa, ahorita que dices que comentas esto, por muy escéptico que sea uno, ¿cuántas veces no hemos escuchado cientos de veces que de pronto tu tío, tu primo, cualquier persona, se le perdieron las llaves y luego aparecen, se me perdieron mis zapatos y luego aparece, cualquier cosa, a todos nos ha pasado que de pronto dentro de tu casa, en tu trabajo, se te pierde algo y luego aparece, pero no le das la importancia de vida, solo dices, ah, qué bueno, ya apareció. Si el 1% de todos estos casos fueran duendes o aluches, me atrevo a decir que serían miles de casos porque a todos nos pasa y con cierta frecuencia que se te pierde algo, ¿no? O sea, estás buscando algo y con la prisa y todo, ah, ya apareció y te vas y no te pones a pensar, caramba, si yo ya busqué acá y no está, solo me volteé y de pronto está, pero tú con la prisa y todo lo agarras y te vas y no sabes si realmente un duende, entonces hasta con un 1% de que todos estos casos fueran realmente temas relacionados con duendes. Claro, y aparte hay gente que los ve, o sea, hay como más cosas además de eso, ¿cierto? Hay más cosas. De hecho, ahorita que tenías al muñeco, yo estaba así como viéndola así fijamente y dije, si se mueve ahorita, guau, ¿sí, no? Yo voy a salir corriendo, pero va a ser increíble, ¿no? Por eso siempre lo dejo más o menos de último, ¿no? Para decir, si te vas corriendo ya que hay terminado, ¿no? Oye, y de películas, Fepo, películas de terror, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Te gustan las películas de terror? ¿No te gustan? Sí, me encantan, me encantan. O sea, tengo gustos bien raros, este, así que me gustan muchísimo, así que te puedo decir ahorita, me encanta una, no sé cómo le pusieron en español, Hereditary, ¿la has visto? No me suena. Este, no sé cómo le pusieron en español, pero así se llama, esa película es fantástica, es una de mis películas favoritas de terror. Me gustan mucho las películas chafas, como tipo de, de serie B, este, así me gustan mucho, la verdad, o sea, yo sé que son películas malísimas y entre esas películas chafas hay dos que me fascinan, una se llama, este, Payasos Mutantes del Espacio, no la he visto, buenísima, así buenísima, buena rima, y hay otra, porque aparte son vampiros, pero bueno, esta es buenísima, y hay otra que se llama Los Ghoulies, hay parte 1, parte 2, parte 3, creo que llega hasta la parte 5, Ghoulies, la 2, o sea, la 1 y la 2, pero la 2, me fascina, y películas de terror, mira, yo lo veo así, si la película es sumamente interesante, de terror, y no da mucho miedo, me gusta, me gusta, o sea, me parece muy bueno, pero si la película es medianamente buena, en sus actuaciones, y da miedo, sin recurrir al jumpscare, cada rato, cada rato, cada rato, se vuelve así de mis top, hay una, no recuerdo cómo se llama, en el póster está, una niña caminando, y va dejando como sangre, en la pared, y es como un personaje, que de repente lo ve en las películas, donde la gente muere, ya tiene unas películas, y las está viendo, y se da cuenta, de que en los videos, va apareciendo poco a poco, recuerdo cuál es, no recuerdo, con Ethan Hawke, es el actor, qué bruto, o sea, yo estoy seguro, que la gente ya sabe, de qué película se va hablando, que lo escriban, que lo escriban aquí en comentarios, hay que verla, fantástica, está buenísima, buenísima, oye, ¿cuántos años tienes? 40, tú no eres como muchos artistas, que he entrevistado, no dan su edad, 40, te pregunto tu edad, porque sabes qué serie, me encantaba, yo tenía creo que 9, yo tengo 47, cuando yo tenía 9, 10 años, no sé si te tocó verla, en la televisión, o después, Invasión Extraterrestre, la primera, porque tengo entendido, que hace como 10 años, como que hicieron un remake, pero no, no funcionó mucho, era, me encantaba, y al mismo tiempo, me daba miedo, porque ahí, el estereotipo clásico, de que llegaban los extraterrestres, y iban a invadir el planeta, eran reptiles realmente, pero se camuflajeaban como humanos, llegaron como amistosamente, entre comillas, se veían como humanos, pero realmente, se quitaban la piel, y eran reptiles, fue una serie, salía en la televisión, creo que año y medio, lo estuve viendo, todos los, no me acuerdo que día pasaba, pero me daba terror, pero al mismo tiempo, no me lo perdía, esa me hablaba muchísimo, de esa serie de mi mamá, tú estabas a punto, en la serie, yo me acuerdo, cuando mucho tenía 8 años, en la primaria, me tocó, en la televisión, digo, pues no había nexus, no había nada de eso, entonces, pero daba miedo, estaba tan chiquito, por supuesto, por supuesto, pero recuerdo que me daba miedo, pero al mismo tiempo, recuerdo que no me lo perdía, como son las cosas a veces, verdad, había cosas que yo veía de chiquito, igual así me fascinaba, pero a mí me tocó, me tocó ya más grande, lo hubiese disfrutado más, hubiera estado más chico, estas de, por ejemplo, cuentos de la cripta, sí, también, ¿cómo se llama este que sale en Nickelodeon? Había otros, están en la fogata, ¿no? Sí, también había otros, pero el que me fascinaba, era este, Dimensión Desconocida, ah, también, ¿cómo no? Un clásico, definitivamente, definitivamente, Oye, Fepo, ya estamos llegando a la parte final del programa, antes que nada, voy a ver este podcast, antes que nada, algo que también me gusta hacer con los invitados, en base a que los conozco, siempre les doy uno o dos obsequios, te tengo dos obsequios, y antes, antes de mostrar los obsequios, amigos, déjenme presumir el regalo que me trajo Fepo, esta copa, ya me dijo el antídoto para hacer un pacto satánico, etcétera, vamos a ver si lo hacemos luego, pero está sensacional, muchísimas gracias, amigo, me encantó, lo voy a poner en mi colección, muchísimas gracias, yo te tengo dos obsequios, Fepo, te tengo dos obsequios, pero tu alma cambia, ¿no? Ah, cambia tu alma, no, mira, en primera instancia, mira, te quiero este reconocimiento, wow, Museo Paranormal otorga el presente reconocimiento a Fepo Aponte por difundir y promover el tema del misterio y el tema OVNI de manera exitosa a través de Podcast Paranormal, amigo, créeme que desde que empezaste en esto, te ha ido súper bien, la gente aprecia lo que haces, me consta cómo la gente te aprecia, te valora y le gusta todo lo que haces, constantemente la gente igual me pide colaboraciones contigo, desde que te conocí, es una persona muy humilde, muy sencilla, no se te ha subido como con muchos que conocemos, que de pronto hasta por mucho menos ya de pronto este, pues ya no te quieren contestar el teléfono, etcétera, no, es el primer regalo, no hombre, gracias, el segundo regalo, a ver si te acuerdas, totalmente, este regalo que te voy a dar, me da, es uno de los tesoros que yo tengo, pero con todo, de todo corazón te lo doy, sé que te va a gustar, en un podcast, en el podcast anterior, me hiciste un comentario, recordarán amigos, para los que me siguen, el caso clásico que he hecho, de la clínica peninsular, la clínica embrujada, donde dejé cuatro grabadoras de audio, para tratar de obtener una psicofonía, etcétera, cuando te lo platiqué, me dijiste, oye esas grabadoras, como están y todo, de esas cuatro, las conservo siempre como un tesoro, porque independientemente, que eran las herramientas, que tenía yo antes para grabar, antes grabamos con cámaras grandes, etcétera, ahorita ya la tecnología ha cambiado, pero una de esas cuatro grabadoras, que yo conservaba, que es esta, la grabadora reportera, con el casetito pequeño, los milenials, ni sabrán de qué estamos hablando, pero antes, así se grababa, tiene hasta algunos golpes, etcétera, pero esta, es una de las cuatro, que utilicé, en la clínica peninsular, y en muchas otras investigaciones, obviamente, entonces, de todo corazón, te lo quiero obsequiar Fepo, cuando me lo platicaste, vi que te interesó mucho, este tipo de aparatos, y aparentemente, todavía funciona, pero más allá de que funciona, yo lo valoro, como un recuerdo, de esa investigación, y en general, de mi trabajo, porque imagínate, como la gente, que antes usaba VHS, o Beta, ahorita ve una, y le dará mucha nostalgia, entonces igual, mucha nostalgia los guardo, así que, esto Fepo es para ti, estoy así, estoy así, mudo, ¿te puedo decir algo? Claro, aunque no lo creas, este es el mejor regalo, que me han dado, desde que comencé el podcast, te lo juro, te lo juro, te lo juro, recorrí la Ciudad de México, buscando uno, en internet, que, o sea, esto, esto es una joya, así, esto está, está tremendo, en serio, en serio, en serio, no sabes cuánto, aquí en Mérida he estado recorriendo, lugares donde venden cosas antiguas, he dejado mi teléfono, para que me manden un WhatsApp, cuando llegue uno así, en sus manos, esto es un regalazo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, al contrario Fepo, de todo corazón, te lo obsequio, y el día de mañana, o en 10 años, independientemente de como aparato, es una antigüedad, pues yo lo valoro mucho, por el hecho de que fue, de una investigación emblemática, como fue la clínica peninsular, el día de mañana, puedes presumir, no que te la dio Jorge Moreno, sino que estuvo, en una investigación, de un lugar embrujado, que me la dio Jorge Moreno, bueno también, no hombre, eso es de verdad, guau, bueno, pues ya para finalizar, algo más que quieras comentar, vamos a poner aquí abajo, tus redes sociales, qué planes vienen para Podcast Paranormal, para ti como persona, pues este, vamos a estar viajando, bastante, ahorita en estos días, vamos a tener una gira del norte, tenemos una presentación, también en el Foro Total Play, en la Ciudad de México, luego sigue la gira del norte, vamos a ir a otros países, porque ya, como ya se nos viene encima, la tercera temporada, pues estamos ahí, así un montón de cosas, tienes que regresar para la tercera temporada, por favor, claro, con mucho gusto, y muchas cosas, hay una cosa, que los que vean el Podcast Paranormal, van a entender de verdad, no quiero como quemarlo mucho, pero van a entender, por qué esto, es tan, tan especial, pero hay una, hay un capítulo, que se llama, máquinas para comunicarse, con el más allá, ay Jorge, acabas de, de hacer un monstruo, en serio, muchísimas gracias, gracias, y gracias, un saludo a todos, gracias, por el contrario, pues amigos, esto ha sido todo, les agradezco, que hayan estado aquí, en este podcast, hagan, escriban sus comentarios, aquí abajo, vean los capítulos anteriores, vean los nuevos, todos los martes, tenemos un capítulo nuevo, en punto de las 8 de la noche, lo pueden ver en Facebook, en YouTube, ahí los tenemos, muchas gracias, esto fue, historias para no dormir. Gracias.